El mundo continúa deteriorándose a pasos agigantados, por ello investigadores y ambientalistas hacen un llamado a concientizar y educar a la gente. Todo arranca con la educación, y la educación, de donde se hagan la materia, de exploración, de investigación, hay un vínculo que conecta todo eso, por eso estamos acá. El también científico peruano, y quien participó en el primer festival de exploradores en América Latina, comentó las preocupaciones de los investigadores. Hoy escuchamos a uno de nuestros colegas exploradores, tú vas, usas un popote, ¿lo vas a usar qué? ¿15 minutos? ¿No? De ahí lo botas. Dependiendo del tipo de plástico, ese mismo popote puede estar en el medio ambiente, causando problemas y matando animales, dependiendo del tipo de plástico, mil años o más. No tiene sentido. Nos estamos uniendo, queremos alcanzar al público, queremos concientizar a la gente que estamos en un punto donde necesitamos un cambio. Y el cambio empieza con cada uno de nosotros. Russo se refirió, ¿cuál es el principal reto para los investigadores y exploradores? El ser humano se ha vuelto una fuerza geológica. Por primera vez en la historia del planeta Tierra, por ejemplo, los bosques tropicales están tan depredados que ahora son una fuente de dióxido de carbono. Los mares se están acidificando, cada año se están volviendo más acídicos, haciendo la vida imposible para todos estos animales. Hay plástico por todas partes, contaminación. Y yo puedo seguir con una lista larga de cosas deprimentes. Respecto al primer festival de exploradores en América Latina, que se realizó en la Ciudad de México del 18 al 24 de febrero, señaló que entre los temas que se abordaron fue la capacitación de nuevos científicos, así como los relatos de historias, experiencias e investigaciones de campo. En entrevista con Notimex, Russo destacó la importancia de esta primera edición del festival. Queremos capacitar exploradores, investigadores, fotógrafos, etcétera, etcétera, latinos, para que nuestras historias se cuenten de la mejor manera competitivas en el nivel mundial. Queremos empoderar y capacitar a los científicos para que nos podamos expresar de la mejor forma posible. Eso es lo que estamos haciendo acá, uniéndonos como investigadores latinos de la National Geographic para realizar un cambio y por primera vez en la historia destacarnos a nosotros, destacar la investigación en Latinoamérica hecha por latinos y si Dios quiere, inspirar toda una nueva generación de exploradores latinos. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.